Hoy se mete entre mis huesos Otra vez esta canción Quiero que la lleve el viento Quiero que la lleves vos Tus hombros en mi mirada Es el reflejo de quien sos Cuantas veces nos dijeron Esto no es para vos Cúrame Cúrame De a poco Buscan entre mis costillas Ese trozo de su voz Cuantas veces nos dijeron Esto no es para vos Cúrame Cúrame De a poco Cúrame 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 De a poco Cúrame 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.